Señores, muchas gracias por estar con nosotros, con esto es El Despertador, yo soy Juan Carlos Arbelo y de inmediato entramos en materia, vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de espacios dispuestos y abiertos para el arte y para los que amamos el arte en la República Dominicana, hablábamos fuera del aire y la verdad es que resulta interesante porque incluso vamos a hablarles de unas experiencias inmersivas, de vivir el arte, no solo verlo, sino hacerlo, y para eso tenemos con nosotros a Benjamín Cruz que es el creador, el CEO de un espacio nuevo en la zona colonial que se llama Arte con Alma, tiene la ventaja que está cerca de dos parqueos, porque la verdad es que en la zona colonial es terrible cada vez ir por el tema del parqueo, y viene acompañado de Jonathan Sánchez Naranjo que es un artista plástico costarricense que está haciendo una exposición en Arte con Alma Gallery, bienvenido Benjamín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es Arte con Alma Gallery? Bueno, te cuento, es un proyecto de años, es un proyecto que luego de 20 años de... ¿Lo concebiste tú? Lo concebí hace años y nace como una necesidad a una alternativa de la galería tradicional y de ese círculo irrompible de los ochenteros, nosotros venimos los millennials que hemos desarrollado... ¿Qué edad tú tienes? Millennials porque después del 2000 es que me desarrollo. No, no, ninguno dice eso, porque quieren echarle... Es válido, es válido. Pero quieren echarle vaina a uno, a lo que tenemos cierta edad, de que soy millennial. No, pero mira, si te desarrollas luego del 2000, eres un millennial activo. Aunque no tengas la edad de la generación. Es válido. No es así, Benjamín. No vamos a discutir, no vamos a poder decir... Pero mira, te cuento. Pero no es así. Realmente usted pertenece a una generación por un asunto de haber nacido en un periodo determinado, pero lo hablamos después. Te voy a invitar para que hablemos de eso. Cuéntanos entonces, ¿cuál es la idea de Arte con Alma Gallery? Es ofrecer a lo que son las nuevas generaciones una experiencia frente al arte. Es de pronto, es muy familia del festival que hicimos el año pasado, Arte con Alma Festival. ¿Dónde lo hicieron? En el mismo local. Toda la Plaza España fue nuestra tres días. Te lo menciono, porque esta galería viene a ser una infusión, o sea, un cruce de todas las vertientes del arte. Por eso no te hablo solamente de artes plásticas, sino que viene a ser un espacio de arte donde van a concluir actividades teatrales, conciertos privados, instalación, vamos a ver cineforum, vamos a ver diferentes cosas que puedan de pronto dar espaldarazos a esos desarrolladores de diferentes actividades artísticas en todos los ámbitos del arte. Entonces, es gallery porque es un sitio para mostrar todas esas vertientes. Y viene a ser nuestro hijo más reciente de lo que es Arte con Alma Company, luego primero el festival, ahora lo que es la galería. Y te cuento que somos, en la región, la única empresa productora de eventos culturales especializada solamente. O sea, no te hacemos una boda ni unos 15 años. Una productora de eventos culturales. Ok, es muy interesante. Sí, somos lo que... ¿Ustedes están ubicados en...? Atarazana número 17, casi frente a la Plaza España, la misma cera de los restaurantes. Sí, frente al parqueo, muy cerca del parqueo. Ah, sí, a unos metros del parqueo. Vuelvo y les reitero eso, porque la verdad es que para la gente que gusta del arte, el tema de la zona colonial y el parqueo, la verdad que cada vez está siendo un poco más complejo. Pero en este caso no es más fácil, 10, 50 pesos por hora, o sea que también es hasta módico. Pero entonces, ahora mismo Arte con Alma Galerí tiene una exposición. Tenemos el lujo de tener la más reciente colección de Sánchez Naranjo, que lo tenemos acá, y él podrá explicarte más aspectos de esta. Bienvenido Sánchez Naranjo, tú eres costarricense. Muy amable, exactamente, de Costa Rica, y no solo la más reciente exposición, sino que la primera, porque antes de eso no existía nada, y les voy a contar por qué. Todo esto se dio de comenzar a pintar ya a un nivel para exponer aquí en República Dominicana. Yo me quedé encerrado en la pandemia, aquí, vine por una cuestión laboral y al final me quedé aquí encerrado, y me quedé, ya vivo aquí incluso, y en medio de todo eso fue que empecé con la actividad esta de la pintura. Y cuéntame cómo se enlazan, ¿qué parte de la pandemia comunica tu pintura para esta exposición, Sánchez Naranjo? Bueno, de la pandemia lo primero fue la desesperación. ¿La podemos ver en tu pintura? No. Ok. La desesperación es el detonante. Ah, ok. ¿Verdad? Y la pintura fue como el tratamiento, fue la terapia, ¿verdad? De esa, de todo, pero no solo, no solo de la encerrona, de la crisis de los 40, ¿verdad? Estaba recién, venía recién divorciado, la cotidianidad de estar vivo, ¿verdad? Que es un dolor de cabeza, infelizmente, pero hay que alivianarse la vida. Y por eso, por eso es que decidí este, bueno, pues cuando ya tenía una cierta cantidad de material. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántas obras tenemos? Ahorita hay 13, ¿verdad? ¿Cuántas? 13 obras en la producción. ¿Y estas obras están en qué formato? Son varios, hay unos formatos que son pequeños, hay otros formatos que ya son 30 por 40 pulgadas, ¿verdad? Que ya son más grandes. ¿Y en qué estilo? O sea, la pintura... Vea, ese es un estilo muy latinoamericano, es un realismo mágico, ¿verdad? Que ni siquiera se puede llamar surrealismo, mucha gente le dice así, pero es mucho escenario real, pero con exageraciones, con sin sentidos, con absurdos, que eso es lo que nos... Esa es nuestra vida diaria, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Verdad? De ser latinoamericano para bien y para mal, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que se intenta plasmar. Se van a ver muchas escenas de República Dominicana, muchos personajes de República Dominicana, porque como les digo, todo se dio aquí, ¿verdad? Perfecto. ¿Y estos cuadros están a la venta, Benjamín? Así es, están a la venta. ¿Cuál es el horario en que funciona Arte con Alma Galería? Fíjate, gracias por mencionar eso del horario. Es una de nuestras cuestiones diferenciadoras, chequea esto. De lunes a miércoles, la zona un poco fría, pues somos solamente de la parte... Bueno, está abierta la galería porque por ahí mismo se entra para la empresa al final, está también la empresa. Y los turistas, en el día hay mucho movimiento de turistas. De 9 a 6 pm, de lunes a miércoles. Y si se quiere, la Plaza España es un hub, o sea, es un centro donde... Sí, a mí me hay un correcor de jueves a domingo. Entonces, de 9 a 6 la problema. De lunes a miércoles. De 9 a 6. De 9 a 6, pero... No hay diferencia ahí todavía. Pero espérate. Así están abiertos los museos. Espérate. Y yo lo critico mucho. Aquí va, déjame terminar la idea. De jueves a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Somos el único centro que tiene como horario acogido formalmente. Que estamos hasta las 11 de la noche, de jueves a domingo. Y aparte de ir a ver la pintura de Sánchez Naranjo, ¿qué puedo ver? Tenemos una agenda de actividades. Hay barcito, hay música en vivo. Quiero que nos sigan en las redes y vean las diferentes... Vamos a decirlo ahora. Arte con Alma Gallery. Es bien sencillo el Instagram. Arte con Alma Gallery. Perfecto, ahí está. Donde van a ver las diferentes actividades que tenemos. Ay, usted se mantiene al día de lo que pasa en arte con Alma Gallery. Claro, una cuestión inmersiva con el arte dominicano y mundial. Perfecto. Pues muchísimas gracias a Benjamín Cruz y a Jonathan Sánchez. Que vienen a traernos esta novedad interesantísima. Otro espacio para usted ir a alivar el espíritu. A ver, a disfrutar de arte de verdad. Gracias. Gracias.